¿O es que hay que considerar que no son igualmente inevitables los favores de la fortuna y sus desagradables obsequios? Sin embargo, éste no es el parecer ni siquiera de los que son completamente insensatos. Desde esta óptica, entonces, el cesariense propone aprovechar las ventajas que ofrece la fortuna, pero siempre desconfiando de ella. Así, liberarse de la contingencia y aprovecharse de la misma, ser platónico o ser aristotélico, parecen opciones diferentes. Sin embargo, el bizantino opta por tomarlas en conjunto. Ello lo ejemplifica en la emperatriz Teodora, quien en la civilización de Nica, de 532, se independiza de toda altadura humana, es decir, de toda altadura platónica, y paralelamente aprovechando viejos regalos de la fortuna, en un momento en que ésta parecía darle la espada. Por lo tanto, también opta por una postura aristotélica. Es así que lanza una exhortación a la lucha, Teodora, y una exhortación a la virtud que sus compañeros ya habían perdido, logrando así fortalecerlos para salir victoriosos finalmente de esta sedición. Sin embargo, esta mezcla platónica-aristotérica no satisface tampoco a Procopio. Por eso, tal vez, no recurrió a un personaje masculino. ¿Qué hace entonces? Pues la versión trágica, la platónica y la aristotélica tampoco dieron resultados. Es en este momento en que Procopio desarrolla su propia idea de fortuna, y por tanto de areter. Esta nueva propuesta, Procopiano, o trágico-cristiana, es desarrollada por el bizantino al señalar en la tierra de Yer, y lo cito, La suerte de los hombres varía, pero es Dios el responsable último de estos cambios de fortuna que sufrimos los humanos. Sentencia que completa la historia secreta. De este modo, son regidos los asuntos humanos, no por decisión de los hombres, sino por esa influencia de Dios a la que los hombres suelen llamar fortuna, porque desconocen por qué motivo les sobrevienen los acontecimientos de la forma en que se les manifiestan. De esta manera, junto con definir su idea de fortuna, Procopio pone en evidencia su inquietud respecto al desconocimiento de los hombres acerca de los motivos que ésta tiene para actuar, para lo cual responderá en las viejas y referirse al luditativo carácter de un emperador en lo siguiente. Mientras aguardaba a Honorio el resultado final de estos acontecimientos, y se dejaba arrastrar entre los lianes de la fortuna, le ocurrieron a él toda una serie de sorprendentes y felices sucesos, pues Dios acostumbra a socorrer y prestar su ayuda a aquellos que, no teniendo malas intenciones, carecen de lucidez. Así, enfrentarse a la fortuna impetuosa y sostenida por el omnipotente Dios es posible a partir de la formulación de una nueva etérea. Alcanzar una excelencia cristiana, ser un buen cristiano. Es una forma efectiva de mitigar las influencias de la fortuna, pero no es una solución de inmunidad completa. Sin embargo, ahora entiende que el éxito para sobrellevarla es a partir de una comprensión y alineación con la dignidad, pues ello evitará su desate en los asuntos humanos. Así, al mirar a su entorno inmediato, Procopio ve o quiere ver la ausencia de esta letra, e incluso de la platónica y de la aristotélica, pues el imperio está gobernado por, y dice Procopio, un vicioso justiniano, de quien, dice, posee una puñón más volátil que una nube de polvo, abusa de los romanos y se caracteriza por defender de Teodora, su esposa. Su formulación de diferentes visiones de la fortuna le permiten explicar la causa de tanta variabilidad imperial, pero también encontrar una solución, la excelencia cristiana, que él se propone promover a partir de la historia entendida como Tecné, ya que puede enseñar el hombre a vivir y controlar su presente y futuro a partir del conocimiento del pasado. Esta aproximación pretérita la realiza Cesarielse aplicando el modelo atisista, el cual no sólo propone, o no sólo se propone, escribir en griego, sino también reconocer los valores y problemas ahí desarrollados como aquellos de tipos marciales por lo que se buscaba asegurar la supervivencia de los imperios, y que ponen las ideas de virtud y de fortuna en una posición privilegiada. Así, Procopio, adoptando la columna de la cultura antigua, reformula creativamente una lectura de su realidad a partir de la idea de fortuna, ya usado anteriormente por Cusílides, constituyéndose en un tópico para expresar inquietudes y soluciones. Más cuando, como señala Avery Cameron, su medio estaba cargado de contradicciones, transformaciones y cambios sociales y económicos, con campañas a occidente que desprotegen a oriente, pareciendo que vivía seguridad y estabilidad imperial. Que el cesáreo se expresa de la siguiente forma. Tan pronto como Justiniano se hizo cargo del imperio, consiguió confundirlo todo, pues introdujo en el Estado cambios que antes habían estado prohibidos por la ley y erradicó a su vez por completo las costumbres que regían hasta entonces, como si hubiera asumido el hábito imperial con el objeto de que todo cambiase y mudase. Esta afirmación expone su sensibilidad respecto a los cambios que estaba viviendo el imperio, en un momento complejo a causa de las continuas batallas en diferentes frentes, la mezcla de la población, los nuevos asentamientos de pueblos distintos y las decisiones que obligan a adaptarse a las nuevas circunstancias. Situación que explica su necesidad de conceptualizar y ofrecer una estrategia de comportamiento entonces frenta a la fortuna. Así Cameron dice que Justiniano realizó una importante codificación de leyes, existentes pero nuevas también, la cual sin embargo adoleció de la incapacidad de lograr una seguridad y armonía permanente dentro del imperio. La formulación entonces del proyecto Procopiano, en conclusión, demuestra que el autor reconocía que su propuesta sería comprendida, resultado de un lenguaje retórico que apela no solo a una estrategia estilística, sino también la entrada para atraer un asunto de interés general, mediante la preocupación compartida por desarrollar una excelencia nueva, en base a las características de la nueva época en construcción. Así, se observa la pertinencia de nuevas investigaciones que consideren sobre los edificios la visión de la fortuna que ahí desarrolla el bizantino, y confirmar o no, que más que una animosidad confusa de Procopio hacia Justiniano y las carismáticas personalidades, o más que solo un empleo de estilos literarios diferentes, o mezcla de cristianismo y paránimo, Procopio está presentando diferentes dimensiones del hombre frente a la fortuna, sus efectos, consecuencias y estrategias de acción, así como las reflexiones a las que debe dar paso el hombre en un contexto histórico, inmediato y cambiante. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la ponencia, señor Isteran. Y para finalizar esta mesa, les voy a presentar a continuación un trabajo que realicé para mi tesis y licenciatura con el profesor José Marín Rivera, que ya termina el concierto. Y se titula Gregorio Magno y la misiocritana, análisis desde la psicohistoria. Una sucinta nueva explicación biográfica, que sabe que Gregorio Magno centrarme en decirle que a él le tocó vivir un tiempo bastante convulsionado, ¿no? Y en ese sentido, en el cual él también le hizo tener una visión de la realidad, de una realidad crítica, también tratar de plantear respuesta a ese contexto. Y eso también lo llevó incluso a tener una idea inminente del filo. En el siglo VI le tocó su pontificado, y dentro de sus principales medidas pastorales, quizás la más destacada, la más introducida, o que más se ha recordado para la posteridad, fue su misión en Britania, la Britania de los San Juan. ¿Se escucha? Ok. Quiero aclarar que si bien este trabajo se introduce en un objeto, que es la misión católica Britania, en un objeto, en un sujeto, perdón, que es Gregorio Magno, y en un documento, que es fundamentalmente la epístola Amelito, que está el 18 de julio de 1601, que han sido bastante estudiados, citados y reproducidos. El modo que he querido plantear para esclarecer estas materias ha sido tratado de que sea algo distinto, y esto creo que ha generado la oportunidad, pero también la obligación de abordar aspectos que requerían una mayor dilucidación. El desafío, en el fondo, era de un giro en el análisis historiográfico, y para eso, lo que les quiero presentar es una propuesta de análisis desde la psicohistoria. Y eso, en el sentido de que, a partir de un documento en particular, que es esta epístola, la comprensión de su trasfondo, espero que proporcionen un conocimiento acerca de la mentalidad de Gregorio, y cómo ésta responde a una interacción con su credo y su realidad contextual, lo que al mismo tiempo puede posibilitar lograr captar y moldearnos la espiritualidad de la sociedad cristiana occidental. Y eso introduce, en el fondo, analizar el espacio y tiempo en cuestión que es fundamentalmente la antigüedad tardía, ya no precisamente de los acontecimientos históricos que es lo que uno acostumbra generalmente hacer en un trabajo, sino desde el punto de vista, desde la mente de uno de sus protagonistas, de acuerdo con su manera particular de percibir la realidad y de actuar sobre él. En ese sentido, creo que el estudio de su obra escrita, que es lo que a nosotros se nos ha transmitido, se presenta como una puerta de entrada para captar el estado de su alma, de su existencia, del proceso psicológico por el que ha debido pasar. Es, en definitiva, una forma de explicar su biografía y reconstruir la historia de su espíritu. Eso, probablemente, con toda seguridad, es un objetivo muy quimérico de realizarse, por tanto, yo lo que me quiero concentrar y espero también presentarles a ustedes, es una explicación, preferida al porqué de su moderada actitud en materia de cristianización, de evangelización. Bueno, en esta carta, escrita a Melito, propuso a sus misioneros que tuvieran mucho cuidado en que el cristianismo apareciera como una alteración de las costumbres germanas. Por eso planteó de manera sencilla y breve técnicas de conversión, haciendo hincapié en la cautela y la moderación. E incluso se mostró dispuesto a asimilar prácticas y usos paganos, todo con el propósito de inducir a la población anglosajona a la fe cristiana. Les voy a leer el documento y pasamos a su análisis. Dice Gregorio, al muy querido hijo Melito, Abad, cuando Dios Todopoderoso os haya llevado junto al reverentísimo varón y hermano nuestro, el Luis Faustín, que es el verdadero encargado de llevar a cabo la misión en Britania, que era su Abad en su monasterio en Roma, decirle todo lo que por largo tiempo he tratado, pensaba sola sobre la cuestión de los años, a saber, que los templos de los ídolos que hay en ese pueblo no deben en modo alguno ser destruidos, sino que deben ser destruidos los ídolos que hay en ellos. Se debe negociarlo con agua bendita y construir en ellos altares y depositar reliquias. En efecto, si esos templos están bien construidos, es necesario hacer que pasen el culto de los demonios a la veneración del verdadero Dios, de modo que, sin que ese pueblo no vea que se destruyen sus templos, expulse de su corazón el error y reconociendo y abrando al verdadero Dios, acuda a los lugares acostumbrados a lo que solían. Y puesto que suelen limular muchos huelles al sacrificio de los demonios, también se debe dejarles alguna celebración en lugar de ésta. Que el día de la dedicación o del natalicio de los santos mártires de lo que inicia en los sitios de reliquias, se construyen con ramas de árboles, cabañas en torno a las iglesias provenientes de la transformación de templos y celebren la solemnidad con religiosos panquetes y así ni monar animales al diablo.